A que el día viernes podamos contar con su voto a favor y aprovechando la oportunidad que tengo de tener aquí a tres representantes de grupos parlamentarios en el caso del diputado Jorge Estefan, en el caso del diputado Carlos Navarro y del diputado Alcántara de Acción Nacional, solicitar su apoyo para que el día de mañana pueda ser enlistado en la Junta de Gobierno estos tres dictámenes para que podamos el día viernes someterlo a votación y poder concluir con esta gran etapa. Ahora Puebla sin duda es para celebrar.